¿Mandar inspectores para checar lo que está sucediendo en las empresas mexicanas, en las fábricas mexicanas? Mira, el tratado y el protocolo modificatorio están firmados por tres países. En todo caso, todo ese conjunto de acuerdos es algo trilateral, involucra a tres naciones. No puede haber decisiones unilaterales. Entonces, si algún país en su legislación toma determinadas decisiones por cuenta propia, pues valen para ese país, pero no para los otros dos. Naturalmente que este tema que ha surgido sobre una decisión que tomó Estados Unidos en materia de instalación laboral hacia México, pues no nos obliga a nosotros. Es una legislación interna de los Estados Unidos, pero no obliga a México. Lo que obliga a México es lo que ha firmado con los otros países. Lo que obliga a México es lo que ratificamos en el Senado de la República, pero no otras decisiones que estén en el marco de la legislación nacional de los Estados Unidos. Eso no nos obliga. Entonces, es como si en México decidimos que va a haber unas comisiones que van a ir a inspeccionar a las empresas de Estados Unidos. Y las empresas van a decir, oiga, ustedes no tienen competencia para venir a hacer esas inspecciones. Es algo parecido. Entonces, lo que valen son los acuerdos trilaterales. O sea, el Senado no se dejó sorprender. O sea, no ha sido sorprendido, digamos, por esa circunstancia. No, ¿por qué? Porque el Senado ha aprobado lo que se ha presentado, lo que ha sido público, lo que ha sido firmado por los otros dos países. Entonces, esto que acaban de anunciar, esto que se ha estado viendo en el Congreso de Estados Unidos, de lo que tuvimos conocimiento el viernes, pues esa es otra cosa. Eso no nos obliga. Claro que está mal que se pretendan tomar decisiones más allá de las cuestiones que son abordadas con los otros países. Pero no hay que dejar de ver, incluso, que uno de los elementos interesantes que se aprobaron ahora y que sí ratificamos en el Senado, son los paneles que incluyen a los tres países. En todo caso, inspecciones, vigilancias, supervisiones, evaluaciones autorizadas, son las que realizan de manera conjunta los tres países. No hay de qué preocuparse, senador. Es decir, los empresarios parecen que sí están intranquilos por esto. Bueno, naturalmente que esta ha sido una negociación compleja con un país económicamente poderoso. Y ha habido la intención, tanto de republicanos que están en el gobierno, como de demócratas que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, de hacer modificaciones a lo que fue antiguamente el Tratado de Libre Comercio. Hemos coincidido en algunas de las modificaciones, sobre todo aquello que tenga que ver con elevar el valor de la fuerza de trabajo, elevar los salarios en México, elevar las condiciones de vida, de trabajo, de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, eso se tiene que plasmar en acuerdos trilaterales. Creo que debemos estar vigilantes, creo que el Senado debe estar atento, creo que el Senado debe estar atento para defender los intereses de México. Creo que el Senado debe estar atento para defender a las empresas mexicanas también. Sin embargo, insisto en que no nos obliga una legislación que aprueben de manera unilateral en Estados Unidos, de acuerdo a sus normas internas. Lo que nos obliga es aquello que firmamos y ratificamos los tres países. ¿Están dando el respaldo, por supuesto, a las autoridades mexicanas? Para evitar que se lesione la soberanía. Sí, además me parece que el presidente lo ha expuesto bien, el secretario de Relaciones Exteriores también lo ha expuesto bien, el negociador SEADE, en fin, ellos han hecho un gran trabajo de negociación, empezando por el presidente de la República. Sobre todo con la gran preocupación de que se dé certidumbre a las empresas mexicanas. Además, ustedes van a crear también una comisión de vigilancia para que sea bien aplicada la... Es importante que entre los acuerdos que se tomaron en el Senado, a propósito de estas...